Bueno, es un enorme placer recibirlo, como todos los miércoles, Jorge Asís. ¿Cómo le va? Muy bien, mi amigo Rosarino. ¿Cómo estás viendo la campaña? La campaña, un buen tema, un buen tema, te diría. Mira, ¿cómo la veo? Veo que la campaña lo ordenó al gobierno. El gobierno está hoy ordenado detrás de la campaña, con algunas contradicciones que después, si vos querés, las analizamos. Veo compleja la oposición. Todo este episodio último, lo que tiene que ver con los diputados, con... Olivos, Florencia Pena, Iglesias. Yo dije que, escribí que Fernando Iglesias es la tovillera electrónica que Mauricio Macri y Patricia Bullrich les dejaron a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Muy original. ¿Qué es lo que pasó? Aquí hablamos también que Rodríguez Larreta enjauló a los halcones. Ahora, para enjaular a los halcones, tuvo que hacer algunas concesiones. Concesiones que tienen que ver con negociaciones e incorporaciones en su lista. No concesiones de contrato. No, no, no. Poner gente en la lista, que es lo que se hace en todas las negociaciones. El problema es que lo que incorpora le dificulta y le obstaculiza la estrategia que tenía Horacio Rodríguez Larreta. Yo te puedo decir algo que puede resultarte temerario, pero me parece que esta elección del 2021 para diputados de la capital para María Eugenia Vidal es más difícil todavía que la que tuvo en el 2015 para gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí, primero porque no se explicó muy bien el desplazamiento. Todavía no se lo entendió. Creo que ahí hubo algún problema de comunicación también. Y después, que por las contradicciones que tiene la propia lista, no es lo que Horacio Rodríguez Larreta y ella hubieran querido que tenía que ver con una propuesta más bien moderada. Y el armado es distinto, porque, por ejemplo, en el 2015, tenía, aparte del apoyo de los grandes medios de comunicación, tenía también a la Unión Cívica Radical adentro del juego. Acordate que el candidato a vicegobernador era salvador. Aquí tiene un radical en segundo lugar, que es una concesión a Lustó, que él pesca en todas las escolleras. Pero simultáneamente diste el número dos a un radical y se te arman dos listas radicales. Un radicalismo que puede estar más bien a la derecha, porque López Murphy es, ante todo, Ricardo Hipólito López Murphy. Sí, la menor duda. Es radical, sepa radical total. Y también otro radicalismo, más bien progresista. Pero vos ya llevas un radical adentro y tenés dos radicales propuestas que también tenés que confrontar. Y, bueno, me parece que es muy difícil, tanto para Horacio Rodríguez Larreta y para María Eugenia Vidal. ¿Puedo decir que hay algún... Y un dato más que me parece que nadie tomó en cuenta todavía. Es la primera elección de pro, cambiemos, juntos por el cambio, todo lo que vos quieras, que no está ni Marcos Peña ni Jaime Durán Barba, que eran los que más o menos ordenaban, si vos querés, las campañas, y eso casi te diría que lo sabían hacer. Quiero preguntarte sobre la dificultad de María Eugenia, pero lo digo al aire para no olvidármelo. Sí. ¿A dónde está Marcos Peña? ¿Qué sabes de Marcos Peña? Creo que está haciendo trabajos de consultoría y debe esperar políticamente, aunque no lo confiese como Mauricio Macri, una cierta revaloración, ¿no es cierto? Una evaluación diferente, un distinto reconocimiento. Y lo que se debe reconocer es que la campaña está desordenada. ¿Entendés? Que hay libretos, si vos querés, lo que no hay es discurso. Digamos, lo de Venezuela, como chicana, hasta como chicana es un delirio. Pero si con este nivel de oposición vos querés evitar que se vaya a Venezuela, si quiere la doctora te puede llevar a Corea del Norte, porque el gobierno está mucho más ordenado y me parece que la oposición todavía no encuentra su discurso. ¿La dificultad de María Eugenia te hace pensar en alguna posibilidad que no se imponga a la interna? Yo creo que ella va a ganar, pero la va a tener muy difícil fundamentalmente por el desorden y por las contradicciones, si vos querés, internas. Ausencia del radicalismo, ausencia de una dirección, discursos, imprevisibilidades como estas que pasan, que de pronto no están preparadas para ver cómo salís. Lo cual no quita que el gobierno la tenga fácil. A mí me parece que el gobierno pagaría para que todas las críticas tengan que ver con los visitantes de Olivos o simplemente temas de vacuna. Si ese es el enfoque que le quieren dar a una campaña política, te diría que el gobierno está un poco más tranquilo. Porque no se habla de economía. Porque no se habla del tema principal, que es el tema social, hermano. Vas a ver ahora para el día de San Cayetano, vas a ver, 200 mil personas en la calle. Nadie entiende muy bien todo esto que pasa en las organizaciones sociales. Yo creo que el nuevo ministro la va a tener también muy difícil, va a tener que tener una gran muñeca. Hablo de Juanchi Zabaleta, porque todos dicen los intendentes que pueden entrar en confrontación con las organizaciones sociales como si hubiera un cuerpo de intendentes. Cuando vos sabés que Juanchi Zabaleta no tiene nada que ver con Martín Izaurralde, nada que ver tampoco con Espirosa de la Matanza, y sí tiene que ver con Alberto Fernández. En la lista pone solamente tres, en los primeros 16, tiene tres nada más, que son, como vos sabés, Victoria Torosapaz, recién en el puesto número 12, Daniel Arroyo, y este es uno de los problemas que hace que las organizaciones sociales estén bastante descontentas, un solo representante de las organizaciones sociales, que es Daniel Menéndez, que va número 16. Rosario Yerdi sostiene que el problema del Ministerio de Defensa, la interna de mi provincia muy caliente, es un daño autoinfligido necesario, que lo renuncia por televisión y le genera un bolonqui. ¿Qué pensás de eso? No, yo creo que también se le fue de las manos el tema. Ahí hubo una desprolijidad, una falta de conexión, si vos querés, del gobierno. En realidad se lo embala a Rossi como candidato y en medio del embale aparece otra posibilidad, otra candidatura que es una derivación del interés que tiene la doctora de tenerla la senadora Zagnun con ella. ¿No es cierto? Y acuerda con Perotti. Y ahí tenés un problema, porque vos tenés a la vicegobernadora que está con... Con Perotti, con Rossi, perdón. Con Rossi y el gobernador suplente que apoya al otro candidato, que es este periodista deportivo, que vos conoces, el Lewandowski. Lewandowski, Marcelo Lewandowski. Claro, con Zagnun. Y lo peor de todo es que sacás a un ministro que estaba muy bien considerado en defensa, que hacía muy bien su trabajo, que era, a ver, uno de los problemas que tienen los militares es esa especie de evaluación que tiene su ministerio, de poner en ese ministerio a alguien para sacarlo del otro lado. ¿Entendés? Por ejemplo, Aguad se extingue al Ministerio de Comunicación, lo ponen, ellos dicen, ministerio periférico. No quieren ser un ministerio periférico. Y menos ahora, que también por acción de Rossi, hay 35 mil millones de pesos por año de una cosa que se llama Fondep. Ahí hay, según mi información, si verdaderamente prospera el ofrecimiento de Julián Domínguez, va a caer muy, pero muy bien. Vos dijiste esto, que al gobierno casi le conviene que sea vamos a Venezuela o las visitas de Olivo. No. Sí, sí, que es fácil de responder. ¿No le hace daño que en medio del aislamiento total que no podíamos mover nada, que vos criticaste mucho, fuiste de los primeros que criticaste, el presidente reciba al personal trainer de la esposa, ¿no le hace daño eso? Sinceramente creo que no, y menos en el peronismo. Digamos, aquel que no lo va a votar Alberto Fernández y aquel que está dispuesto a votar como sea al peronismo no le hace absolutamente nada. Esas cuestiones, me parece que ahí, ahí donde golpean la puerta equivocada, porque ahí de pronto lo que puedes, podés consolidar el voto de los convencidos, de los indignados que nunca lo van a apoyar. En realidad, casi te diría muchas cosas, derivaron de la fotografía que yo te mostré, aquí, que tuvo que ver con el taiwanés, y la verdad, si lo que tienen que decir de un presidente es que la primera dama recibía una amiga, es muy poco consistente. Puede ser una reflexión en este momento, que pasaba esto, a quien le pasó esto, otro, pero el gobierno tiene puntos infinitamente más vulnerables para analizar, como proyectos de país, como modelo, como acción, como de toda clase de políticas. La verdad, si yo fuera asesor del kirchnerismo, les digo, dejen, muchachos, cuando uno ve que el opositor se equivoca, déjalo tranquilo. Déjenlo. Déjalo tranquilo. Si a vos te parece que el tema sigue siendo otra vez, si fue, o cuestionar la estética de cada uno de los personajes aludidos, y me parece que va por otro lado cuando la Argentina tiene unos problemas sociales, económicos, políticos, de modelos que son muy fuertes, y de los que nadie habla. ¿Qué papel te imaginas de la doctora y del ángel en la campaña? La doctora va a hacer apariciones selectivas, donde haga falta, le va a dar, según intuyo, mucha importancia a Santa Fe, me parece que el país que sale va a ser bastante parecido al actual, al país este post-electoral. Va a haber un gobierno muy sostenido por la provincia de Buenos Aires, por el conurbano, por algunos sectores del norte, y acá hay que ver cómo se juegan los porotos de la oposición. Bueno, el tema Manes no es un tema menor tampoco para juntos. Manes, en el interior de la provincia de Buenos Aires, casi te diría que compensa lo que puede perder en la tercera sección electoral con Santilli. Pero bueno, ahí tenés que discutir porotos, y ver cómo quedan, y ordenar. Los amagues que hace la señora Carrió no son temas menores. Cualquiera que ve ahí esa carterita, y el significado político de esa carterita, es muy obvio. Ella lo sabe hacer eso, ¿no? ¿Dañarlo a Manes? ¿Denunciarlo penalmente? El daño... Mirá, lo que hacen más o menos de inteligente en la pelea interna, cuando vos tenés que llamar a un código de convivencia, es porque la cosa no funciona. Lo que no están acostumbrados, lo que el PRO no tenía, si vos querés calculado ni programado, es la posibilidad de que el radicalismo ambicionara y se fortaleciera. El radicalismo fue complementario, fue accesorio, digamos. Para un radicalismo ambicioso y fuerte, no estaban preparados. Y de pronto no es que se haya fortalecido el radicalismo, es nada más una aparición, algo individual que repercute en una suerte de entusiasmo colectivo. Y bueno, y es el partido que te ofrecía el territorio, porque PRO, si vos querés lo que llamo la mutual PRO, no se ocupó especialmente de trabajar en el terreno, en el territorio, ¿no es cierto? Hoy conversé con Manes, y me pensé que trató de encauzar la discusión por algo que vos planteaste la semana acá, que es el modelo de país. O sea, es la primera vez que escucho un discurso, es decir, lo de Carrió lo minimizó, dijo, es una cuestión, ya está, no voy a hablar más. Lo de Venezuela tampoco le dijo y habló del modelo de país. ¿Ves una campaña consistente o todavía luce como alguien que viene de la fuera de la política? Me parece que hoy lo que podemos llamar el facundismo es todo lo que él representa y la capacidad que tiene Emilio Monzó para el armado territorial. Porque también juntos va a la primera elección sin Peña, sin Durán Barba y el otro con el que no se llevaba bien, ni Durán Barba ni Peña, que era Monzó, que tenía que ver con el trabajo territorial. ¿Sabés? Ese conocimiento en la provincia de Buenos Aires es muy compleja. La provincia de Buenos Aires está antes que la nación. Es un país dentro de otro país y tiene, me parece que lo que tiene de bueno Facundo no es gorila, lo cual es importante, no es un antiperonista, no es un radical que le apasiona toda la cuestión que tiene que ver con el alfonsinismo y su juventud y tiene un discurso que también es fácilmente desmoronable como inteligentemente lo llevaron a compararlo con Narosky por las cosas que... Pero él, si eso no le afecta a un ego importante que él tiene, que esto es lo que tiene que ver con la política. Una cosa es ir a dar una conferencia, tener mil personas que se quieren sacar una foto y ahora ya no son mil, ahora van a ser trescientas, ni siquiera quinientas, y ahora está participando en una interna de una de las dos grandes coaliciones y todos saben que quiere ser presidente. Hay como una cierta tranquilidad en el gobierno que dicen no va a haber demasiado coletazo fuerte de la economía que te haga votar con el bolsillo. ¿Coincidís con esto? Mirá, es probable. Yo sinceramente no creo que sean tan traumáticas estas elecciones, ni tan decisivas, ni que falten algunos diputados para ir a Venezuela. Entonces, son tonterías. Si lo que me parece que desde el gobierno tiene que haber un cambio, una configuración nueva de gobierno a partir de diciembre, seguramente. Ahí, por información, te digo, hay algunos proyectos que los tipos preparan. Quizás puede haber dos grandes ministerios fuertes, uno que tenga que ver con la economía y la producción, otro que tenga que ver con la creación de empleo, de trabajo, que no sé cómo se va a diseñar en la práctica. El problema, te insisto, lo tiene la oposición que me parece que no acierta que en un momento en que, la verdad, la intrascendencia del gobierno hizo que los actuales opositores se restablecieran pronto y que casi se mitigara... No pude resistirlo. Se mitigara la magnitud de su fracaso tan reciente, eso, sinceramente, es una hazaña también del propio gobierno. Porque hoy es un problema para la oposición encontrar el ángulo temático de dónde meterse. Vos decís, no son tan traumáticas, pero son un termómetro vital para el 2023. Por más que todos dicen que no, que nadie mire todo esto. Posicionamientos, te diría, posicionamientos individuales. Es fundamental para Horacio Rodríguez Larreta. Está callado, que está callado. Bueno, porque él, digamos, él puede decir como puede decir Alberto, que se plebiscita. Él no tiene que hablar, él no es candidato. Los candidatos son los que tendrían que salir y hablar y me parece hasta acertado que en este último berenjenal no se había metido. Porque no tenía sentido que la verdad un lío tan innecesario en este momento y la verdad si uno podría sugerirle algo porque la verdad que Fernando Iglesias es un colega, es un ensayista, podrá gustarme o no gustarme qué es lo que hace. Si yo algo como mensaje le podría dar, no tiene nada de malo disculparse. Y ¿sabés qué es lo que pasa con Fernando? Pasa con la tentación que tienen casi todos los políticos que hacen política de los medios de comunicación. Se zarpan. ¿Cómo se zarpó este chico Tetás? ¿Qué tiene que poner si hablar del Führer? Comparar a la doctora con el Führer que es la banalización peor que se puede hacer del holocausto. El intento de decirle alguna frase a Novarese o a cualquier otro conductor que pegue los hace decirle se zarpan. El punto es cuando reiterás el zarpe. Se zarpan muy seguido porque es una tendencia y es como todo es gratis hasta que de pronto no es gratis. Pero si no tiene nada de mal disculparse. deberían disculparse. Los dos Wolf también. Si no se te va a caer una sola medalla ningún logro nada. Te fue mal. Te salió mal. Metiste en lío a tu partido y porque no tenés un conductor fuerte y no tenés un jefe de campaña como los jefes de campaña que existían que esto no es un... Es muy interesante lo que decís que como viendo esto la ausencia de Durán Barba sin valorar positivo o negativamente. Pero había una dirección. Había una dirección. Nadie se te zarpaba. Estaba todo absolutamente calculado. y Rodríguez Larreta que es un hombre que privilegia la acción y que ha hecho porque la verdad que enjaular a todos estos halcones para enjaular halcones tuvo que conceder algo a algunos halcones y la lista que tiene es y ahí tenés que uniformar un discurso un eje temático de qué vamos a hablar. también es cierto que juntos por el cambio el pro cambiemos todos juntos enfrenta una elección con un fenómeno inédito un aspirante a presidente varios otros que están allí y un expresidente que no se resigna. ¿Pero por qué se va a resignar? Acá no tengo información esto es mera deducción hoy Macri piensa no se los puede dejar solos se pelean todos todos contra todos ¿qué es esto? no es lo que yo hice y también tenés a Carrió mostrando la carterita digamos si ahí no tenés desorden ahí necesitas alguien que verdaderamente conduzca ese rol lo tiene que tomar o Rodríguez Larreta o directamente la propia María Eugenia Vidal ¿por qué no? también Santilli muchachos hablemos de esto no es un código de convivencia porque plantea Facundo algo que es está en el corazón en el nudo en el centro de la política ¿quién la pone? ¿cómo se financia la política? ¿acaso la política se financia invariablemente desde la gestión con un poco de inteligencia? a ver ¿cómo están los empresarios muy contentos con el gobierno que se fue y con este gobierno? son muy amigos de 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 del clima de capitales han sido amables han han sido este tendieron a generar este un mercado este hacer algo nada los estaban encuadernados en el pasado con el gobierno anterior y ¿quién la va a poner? ¿qué es lo que dice Facundo? Facundo dice espero que no venga que es lo que todos piensan y no dicen el el las terceras opciones este no mojan digo los esper no no va a mira son terceras vías que por supuesto se tienen de todas las terceras vías ahí yo veo por ejemplo que algunos dicen que yo los invisibilizo como que no vamos a hablar específicamente de cada uno esper está en ese espacio proponía una gran interna no tuvo suerte y podrá mojar un porcentaje menor que tal vez le alcance con suerte para ser diputado randazo que es el mejor político también se puede enojar con lo que yo te digo randazo es un excelente político un excelente ministro que no encontró su perfil como candidato y vos en campaña electoral tenés que buscar un candidato y él me parece que es como ministro pero escuchame yo le confío la jefatura de gabinete premier puede llegar puede ser hasta un buen presidente pero para esta campaña no arranca vos le tenés que decir muy bien randazo podés ser el mejor tenés muy buenas ideas pero tenés libreto guión no tenés discurso esto no significa que yo lo tire abajo de un tren nada de eso él es un afectado por la aparición de Manes claro Javier Milei que también puede suponer que yo no lo tomo en cuenta no todo lo contrario Javier Milei Javier Milei puede salir electo diputado es independiente absolutamente independiente lleva una número dos que es una muchacha que por supuesto que te puede garantizar incluso el ingreso a la cámara porque tiene que ver con el voto militar que es un voto militar en la derecha muy apetecido cuando con vos López Murphy se puso a discutir sobre el tema de los 30 mil por supuesto que se puede quemar con todo un sector pero hay todo otro sector que es lo que se llama ese voto si vos querés nostálgico procesista del orden y demás que te puede votar Milei es uno que tiene excelentes ideas yo te diría lo tengo en cuenta para una cosa que estoy escribiendo que es casi ficcional yo lo tomaría a dos excelentes personas Javier Milei y Juan Grabois ¿entendés? yo lo tomo a los dos mira yo quiero transformar la economía como me decís vos pero quiero conformar a todos los que él representa vamos a reformar la economía como vos querés pero que este muchacho y los que él representa tengan la dignidad que se merece vos resolves entre mi ley y Grabois y te aseguro claro tenés que decirle algo pónganse de acuerdo o los fusilo al amanecer claro sería un poquito más difícil sería claro como corresponde por lo cual no mueve esos que aparecen Randazzo Esper Milei la izquierda están bajo sospecha y ellos saben que están bajo sospecha porque son votos que a alguien le sacan decirlo sos un autoritario uno les niega el derecho no 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 les niegas el derecho no los invisibilizas pero acá hay dos grandes coaliciones que por supuesto que están interesadas tal vez si es posible incentivar ayudar alguno en desmedro de otros porque este es un negocio también de vivos de pícaros si total te leo en Jorge Asís Digital como siempre el portal del señor Jorge Asís y te veo el miércoles que viene esperando que el taxi sea puntual un placer verte gracias